Hola amigos, vamos a checar el cabezal Behringer Ultra Bass BX4500H. Comenzamos con la entrada para bajos pasivos. Bajos activos, ahora con un atenuador de decibeles. Control de ganancia. Como podemos observar del lado izquierdo tenemos el área del bajo limpio, por así llamarlo, y cuando nos marca del lado derecho es que ya está adquiriendo ese sonido ligeramente saturado que normalmente los bulos producen. Bien, ahora vámonos al control de Ultra Bass que es un octavador. Bueno, este también lo podemos controlar con un foot switch. En este caso, ahí está. Yo les recomiendo que busquen el de Behringer, el foot switch especial de Behringer, para que puedan controlar Ultra Bass y Shape también. Ahora tenemos control de graves. Ahora tenemos un marcado en la frecuencia de los 140 Hz. Una frecuencia clave para el bajo. Luego, control de medios. Luego tenemos, hay una comunicación de 1.6 kHz. Que ya nos acerca a la parte más aguda de las ondas. Ya estamos llegando al final. Ahora sí, el último control es el de agudos. Bastantes agudos. Ahí está. Y aparte tenemos dos controles. Este se llama Deep. Obviamente agrega profundidad. Y este agrega un brillo. Y finalmente tenemos este shape. Que nos da como una personalidad, pero a la ecualización en general. Vamos a escucharlo. Ahí está. Ahí está equilibrado. Ahí ya más oscuro, más, el sonido más opaco. ¿Sale? Y finalmente tenemos ahora este control que es Senf, sugerido aquí para afinadores. Y luego tenemos Return, que es para conectar algún efecto externo. Yo, en este caso, yo conecté un afinador. Y este, vamos a ver que reciba la señal. Ahí está marcando. Ahí está. Bien. Finalmente tenemos el control de la salida general. Lo tengo un poco bajo porque el cabezal es algo potente. Entonces, con esto es suficiente para probar. Pero tenemos mucho más volumen. Tenemos mucho volumen ahí. Bueno. Tenemos dos entradas. Más bien dos salidas. Este es Line Out. Que va directo a la mezcladora. Vamos a observarlo. Aquí está. Y aquí podemos ver cómo se van encendiendo los LEDs de que recibe la señal de Line Out. Ahora, vamos a observar la otra señal, la del Can. Vamos a verla. Ahí está. Bueno amigos, pues eso es todo.